HP ha entrado en el mercado de los tablets con Touchpad, que tiene la última versión de WebOS, el sistema operativo adquirido con la compra de PAN. Este es el Touchpad. Este es el primer dispositivo de la familia con WebOS. Tiene una pantalla de 9,7 pulgadas y resolución de 1024 x 768. El dispositivo pesa unos 725 gramos. El Touchpad incluirá software y reader, por lo que los usuarios podrán leer sus libros Kindle en el dispositivo. Además, la editora Time ofrecerá versiones de algunas de sus revistas más populares para el Touchpad. HP ha desarrollado un software para imprimir fotos desde el tablet. WebOS también estará en las impresoras de HP y la compañía también ofrecerá este sistema operativo en los PCs. El Touchpad se puede adquirir con versiones de 16 y 32 GB y cuenta con un procesador Snapdragon de doble núcleo a 1,2 GHz. Las versiones Wi-Fi estarán disponibles este verano en Estados Unidos y en otros países. Para los tablets 3G y 4G habrá que esperar más tiempo. HP también ha lanzado dos smartphones, Beard y Pre3. Beard tiene el tamaño de una tarjeta de crédito y un teclado corte y deslizante. Posee pantalla táctil del 2,6 pulgadas y cámara de 5 megapíxeles. El Pre3 tiene una pantalla de 3,6 pulgadas, cámara de 5 megapíxeles y captura vídeo en alta definición. Todos estos productos pueden ser recargados de manera inalámbrica utilizando Tostone.